Es noticia, es presentado por la Regional de Seguros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A esta hora les acompaña, como siempre, Carlos Gandica, un gusto trabajar para ustedes. Esto es Noticias, somos tus ojos en la información. De inmediato, algunos de los titulares que serán ampliados en nuestra próxima emisión. Hoy es miércoles 28 de mayo. Comenzamos. Funcionarios de la DIEP logran la aprehensión de cuatro sujetos que se dedicaban a extorsionar en centros comerciales del norte de Maracay. Vecinos de Piñonal denuncian que las aguas contaminadas están alterando la salubridad del sector. Aragua lideró jornada nacional de vacunación con 196.205 dosis aplicadas. Alto mando político muestra supuestos correos entre María Corina Machado y Diego Arria con aparente plan para aniquilar al presidente Nicolás Maduro. Todos los detalles en la próxima emisión de Es noticia. Presidente Obama promete aumentar apoyo a la oposición en Siria. La hispano-venezolana Garbine Muguruza eliminó a la estadounidense Serena William en la segunda ronda de Roland Garros. Se revelan detalles de la cinta Libertador de Alberto Arbelo. Más información en solo minutos. Bien amigos, esto es solo un abre bocas de lo que usted verá en la próxima emisión de Es noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. El siglo con B. Nos encontramos en tan solo minutos. Es noticia fue presentado por la regional de seguros. Gracias por ver el video.